El problema es que hay algunos que no tenemos nada que ver con esa mugre de oposición y tiene que por alguna vez quedar claro que hemos estado en manos de vendidos y de agentes del régimen y de eso hay de huesos sanos, mejor dicho, si los hay, pero de gente que se dejó embaucar como nuestro amigo Calderón Berti, por ejemplo, que fue un leal embajador a lo que él creyó en la quimera de Guaidó y que le tocó en carne propia vivir las calumnias de toda esta gente y salió de ahí. Yo recomiendo, por cierto, que oigan una exposición de una hora y pico con Napoleón Bravo esta semana o hace ocho días, donde él se explica sobre muchas cosas de esas. Esto no implica una solidaridad automática con el amigo Calderón Berti, es más, creo que anda embanderado al igual que mi amigo Sala Romer, una defensa del enfoque de aquí, de los United States, que busca preservar a Guaidó mientras tanto, para hacerlo presentable todavía en las negociaciones de México porque en México funciona un acuerdo, Rusia, Estados Unidos, de acuerdo a Sala Romer e incluso con el visto bueno de China para sacar de allí algún calendario electoral, etc. de México. Como ustedes ven, estas no son acusaciones inocentes de tratar de desquiciar o de sacar del medio a uno de los interlocutores. Este es el viejo pleito, Leopoldito el Caprilito, que data ya de 12, 13, 15 años, ya tenemos en esta mariquera. Y el resultado, porque la MUT se mueve aquí como pez en el agua. Aquí lo que había era el caprilismo y el Borges y la relación internacional en manos de Borges como agente institucional de Guaidó. ¿De dónde salió? Este es el acuerdo de las élites caraqueñas, lo que tenía su asiento aquí en España y Leopoldito ha venido a enredar toda esa vaina como la enreda en Venezuela, la enreda aquí, la enreda en Colombia y la enreda en España también, porque es un operador que... A ver, ¿por qué Leopoldo da un golpe de Estado, intenta un golpe de Estado el 30 de abril y Caprilito lo denuncia? Este abril del 2020, perdón. ¿Por qué? Bueno, porque esta gente... Es de 19 a 20, ya no sé ni cuándo fue la vaina. 19, 19. Ajá. ¿Qué es lo que está detrás de todos estos operativos? Está detrás de las ópticas desde la oligarquía caraqueña. Y detrás de Borges, ¿quién está? El señor Mendoza. Mendoza, de la Polar, que financia desde el día 1 a Primera Justicia. Ahí no es inocente, chico, en toda esta vaina. La oligarquía caraqueña echó a rodar su operativo Capriles, ¿bien? Y echó a rodar su operativo, ¿cómo se llama? Limitadamente el niño este Leopoldo, y al Leopoldo el chico le salió reverde y quiso su propio plan, dispuesto incluso hasta ahí hasta la aventura golpista. Y le fracasaron todas, pero vayan echando vaina otra vez. Este, porque son fracciones que operan unas más, otras menos de acuerdo al esquema clásico de entenderse con el chavismo. O es que el señor Mendoza de la Polar ha andado desde el 2002, desde el eneo del 2002, que desenganchó de aquella huelga general e indefinida que tenían. El señor Mendoza cambió de óptica respecto a la salida electoral, etcétera, etcétera. No, no cambió nunca. Y Borges es expresión de esa vaina. La política de la MUT es la salida electoral y su mejor representante es Capriles. El loquito, yo no voy a criticarlo porque intentó darle un carajazo militar a Maduro, pero es porque es una vía desesperada de que él necesita el poder para él y entonces capaz de hundir a sus propios aliados. Y este problema de monómeros, etcétera, es porque se le pasó la mano al Leopoldito queriendo agarrar todo y rápido los recursos, la plata, chicos. Les interesa la plata de los Javieres de Venezuela. Y ya vemos, me da hasta vergüenza decirlo, pero hay una posición correcta del señor Julio Borges o que a los carajazos llegó a la conclusión de que es mejor abogar porque todos esos dineros vayan a un fideicomiso, de que no sean utilizables por la cientera partidista. Y hay una alta, ¿cómo se llama? Una autocrítica fuerte respecto a sus ejecutorias de los partidos que se repartieron monómeros y solo que fueron hasta ahí entonces a los recursos de monómeros y al asalto de monómeros y al asalto de círculos. Y ahí está complicado todo. Y el Bolton aquel lo enredaron de tal manera que, ¿cómo se llama? Que Trump resolvió matarlo para el carajo. Porque hasta el negocio de las deudas del bono 2020, con vecchio atravesado, toda esa vaina está ligada. Porque el tema es, ya que nos llegan las elecciones y el cambio de régimen para la ONU, vamos a ponerlo en un billete antes que llegue esa vaina. Porque la negociación, ¿cómo se llama? La oposición de Venezuela es sobre todo una operación corrupta. Desde el principio siempre lo fue. La complicidad de decapele con el régimen, la capitulación, la venta que hizo de su propia candidatura, y luego la amistad de nuevo con el gobierno, y convertirse en un rodamiento, en un engranaje de los propios planes de permanencia maduro en el poder, todo ha sido en función de que se respeten las cuotas. Y la vuelta de Fede Cámara a la negociación, la vuelta de Fede Cámara a un plan de reconciliación, o de vía electoral, otra vez refinada, etc. Todo eso es la élite caraqueña. Si venimos padeciendo del mismo mal, hace 100 años, con algunos episodios díscolos, en los últimos años. Pero el remedio de Venezuela es difícil, es por eso. Porque los peores de Venezuela están sus élites, chicos. Ese es el problema nuestro. Y por ahora, no les extraña que yo termine, yo termine, no siendo tan crítico, por ejemplo, de personas como el señor Calderón, o el propio Sara Romer, no me costaría nada no ser crítico de él. Pero de Borges, yo no me imaginaba que iba, no a defender a Borges, pero por lo menos no echarle chico una palada de estiércola adicional a las que ya tiene encima. Porque la posición respecto al gobierno provisional es que resguarden a Guaidó, resguarden a Guaidó para que sea parte de una negociación global que es la que se está produciendo en México. Y me da la impresión de que hay una situación dificilísima y muy cuesta arriba, que es que el Guaidó lo puso fue a Leopoldeto, que le tocaba a voluntad popular el tal Guaidó. ¿Tú te acuerdas las fricciones que había porque se juramentara o no como presidente? Ahí estaba presente eso. Ahí estaba presente esos conflictos. Y es Leopoldo el que lo empuja. Y es Leopoldo el que lo empuja allá a la Carlota el 30 de abril a respaldar el golpe de lo que era un golpe con Padrino, chico. Es que sea idiota para creer que Padrino iba a dar un golpe. Pues ahí estaba Leopoldo, esperando que Padrino se pronunciara. Y embaucaron al bolsa este del Sevin, que está ahora sapeando a ella, cantando más que Pavarotti, acá en la CIA americana. Entonces, todos estos pleitos, por supuesto, si uno se enreda, no se va a enredar la gente en las apreciaciones que puedan tener sobre esos intingos, esa lucha implacable por el poder, donde EBTV es parte del asunto, del lado de Leopoldo. Por eso la Carlita, chico, quedó de aquel lado. Por eso Calderón Berti quedó de este lado. Porque renunció, le renunció a esa baña y yo no sigo en esto. Pues es un hombre honorable, el viejo, como se llama, nuestro amigo Calderón Berti. Por eso, chico, es un poco, hay que elevar este debate a sus verdaderos problemas. En México están decidiendo por los venezolanos, entre Lamu, los cubanos, Rusia, los Estados Unidos, qué es lo que va a pasar con Venezuela. Y SAC es una pieza de todo esto. A favor de los chantajes que puede estar ejerciendo la diplomacia norteamericana para tratar de echarse el coleto a Maduro. Ahora, mientras tanto, ¿qué ocurre? Que Maduro no tiene fuerzas propias para sostenerse. O es un régimen agónico. Entonces, y te lo digo, no sé, no desconfiando de mí mismo, pero es que cuesta decirle que hay esperanza a los venezolanos de que esta vaina llegó al llegadero. Porque, ¿a dónde va esto? Ninguna bandera del socialismo fue posible. Todas están arreadas, todas están sepultadas. La última que era las cajas estas de hambre que repartían, ya ni eso reparte. La moneda está reventada, no hay más moneda. La industria toda desapareció. Todo lo que se hace en Venezuela es delincuencial. Ya no es una opción del socialismo, ni el del socialismo del siglo XXI, ni de esa vaina. Ni siquiera pueden sostener a Cuba como en el pasado. Sin embargo, ese régimen es una prolongación del régimen cubano. ¿Y qué queda entonces por hacer para que haya esperanza para que Maduro se mantenga uno, dos o tres años? No hay ninguna. Toda esa vaina puede estar estallando. ¿Cómo es de complicado el asunto que el propio Biden, que se supone está allí para cumplir el mandato, el mandato de soportar a los progres y a todos los sinvergüenzas del planeta detrás de la mascarada del Partido Demócrata y del Papa de Roma y Frío? Bueno, no hay en cómo hacer y están ya como de salida porque a Biden mismo el Pentágono le canta a cuatro y le dice mire compañero, es que este madurito no podemos seguirlo soportando. Se está metiendo con la gallina y los huevos de oro. Está jodiendo mucho a Colombia. Por eso Estados Unidos invirtió tanto esfuerzo en traer a Saab porque Saab es la pieza clave para demostrar la complicidad de Maduro con Irán que es palabras mayores en la diplomacia de Irán, en la diplomacia del Caribe. Porque Irán le garantizó una misilería excepcional para apuntar a Bogotá y tratar de doblegar a Colombia y mantener a Colombia en inquieto allí, ¿entiendes? De que no le jodan más de lo que ya les ha echado vaina el gobierno. Duque, con sus cobardías incluidas, Duque es una, todavía un aliado nuestro, chico, en la lucha contra el gobierno venezolano. De manera que todas estas vainas se complican donde aventureros o logreros de largo plazo y toda esa vaina están todos enredados en esta operación de las elecciones estas, que son una garantía para el mantenimiento de Maduro. Es una operación de fraude masivo lo que viene. Ahora, ¿quién va a ganar con esas elecciones? Lo que sea contribuye a que Maduro tenga una especie de carta de presentación democrática, pero nosotros sabemos que esto es una estafa. El problema es que entre estafa y estafa y plata y plata que se va por las troneras de las corruptelas, ahí hay unas figuras que quedan que son ficción. El gobierno no Guaidó es una ficción, pero el origen es parlamentario, no es el de un voto. Entonces Guaidó, por ejemplo, el tal Borges reclama que él no es canciller porque lo haya puesto Guaidó, él es canciller porque, ¿cómo se llama? Primero Justicia tiene un tercio de los diputados que designaron a Guaidó y él a nombre de esa cuota de Primero Justicia es parte de la, ¿cómo se llama? De la operación pues de representación del gobierno. Entonces todo esto está complicado porque hasta aquí nos trajo esta cuerda de bandidos que han chuleado a Venezuela durante 22 años que tiene el chavismo en el poder del cual eran socios, siempre fueron socios, siguen siendo socios, solo que las peleas entre ellos han hecho viable que se nos presente este pandemonio que nadie entiende y donde Carlita opine y el otro opine y el otro opina y sin que tengamos la certeza de a quién podemos defender o en quién apoyarnos. Dale, que tú que se conoces.